Buenas tardes, estamos aquí para acompañar al presidente Juan Manuel Santos en la firma del acuerdo de paz que se realizará mañana. Es un placer para nosotros estar aquí. Nadie se puede oponer a la paz y les deseamos toda la suerte y el ímpetu del mundo para que esta paz sea un gran logro. Eso es lo que les quiero decir.